Un ambiente de incertidumbre se vive en la Dirección Regional de Agricultura por el posible cambio del actual director, el magíster Artemio Ángulo Sánchez. Ante ello, se pronunció el dirigente del sindicato. Lo que hemos escuchado en las noticias es que hay posibles cambios, entonces lo que no queremos es que venga gente improvisada o que hay gente que de repente no se identifica con el sector. Esa es la preocupación de los trabajadores. Entre los trascendidos que circularon en horas de la mañana sobre la posible designación de Wilder Aguilar Siriaco, abundaron los cuestionamientos. Eso le quiere decir que en la época de Siriaco, con el palo, solamente hicieron ingresos masivos de su gente, chiquillas, chiquillas especialmente, mujeres sin experiencia, a manejar titulación. Y lo pusieron de cabeza. Y al promediar, al mediodía, llegó sin embargo la notificación de la designación de Aguilar Siriaco, como se aprecia en esta resolución número 450, firmado por el vicegobernador Enrique Vargas. El consejero regional por Huaraz, como el consejero por el Santa, Luis Gamarra, consideraron que mejor hubiera sido ratificar a la actual, por el perfil profesional que tiene. Creo actualmente un profesional con bastante experiencia y un buen currículo, como es el ingeniero Artemio Agulo. Creo que él tiene pocos días nomás en esta gestión y creo que fue contactado por su capacidad como un buen técnico. Y yo pensaría, pues, que es una buena opción que siga trabajando este ingeniero, ¿no? El técnico o una administradora que está allí no tiene el perfil necesario y el que estuvo ya hace 15 días, el que trajo, Waldo Ríos, para mí es un técnico de primer nivel, entonces para mí lo deberían de ratificar porque cumple todo el perfil necesario. Durán también criticó las recientes designaciones que a su criterio se están dando sin tener en cuenta los perfiles profesionales. El tema de educación han puesto a una directora que es técnica en administración, no tiene ningún requisito, una metida de patas. Y a transportes y comunicaciones han mandado a un soldado del ejército. Es una pena, en estos instantes hay una reunión, estamos muy preocupados porque estamos peor que Waldo Ríos y eso no debe ser. Entre tanto, el saliente director regional consideró que su sucesor debería seguir llevando adelante un proyecto como es de la irrigación de la Cordillera Negra. Este proyecto de la Cordillera Negra es una aspiración antigua de esta región. Toda esa población de esa parte de la Cordillera Negra, de ese callejón, siempre adolece de agua. Y como le digo, es una aspiración grande, pero también es un proyecto grande a desarrollar. No sé las razones por las que no se le ha dado el impulso necesario. Bueno, nosotros pensamos que con el apoyo del gobernador y la decisión política que tenga, esto puede ser una realidad para la región Ancash. Trascendió que hoy los trabajadores del sector agricultura harían un plantón en rechazo por la reciente designación de Aguilar Siriaco. ¡Gracias!